En el imperio espacial, el castellano es el idioma oficial y el estandarte de la ñ está presente en toda la galaxia. La infanta Doña Aldonza es la heredera del trono y antes de convertirse en emperatriz, quiere ser reconocida entre sus subditos y los miembros de la corte por su labor de cuidar el buen uso del lenguaje. Para ello encomienda a Don Quijote y su fiel robot Sancho, que busquen el origen de las palabras. Miles de idiomáticas aventuras les esperan. Don Quijote de la Láctea, aventura por un universo de palabras.